Según la resolución 666 del 24 de abril, los empleadores deberán dotar con elementos de producción personal a sus trabajadores, quienes a su vez informarán sobre alteraciones en su estado de salud. Esta resolución deberá ser implementada por los empleadores y trabajadores del sector público y privado que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria y por las administradoras de riesgos laborales. Recordemos que a partir de este lunes, empresas constructoras y manufactureras podrán volver al mercado. Entre las responsabilidades del empleador se encuentra capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante el contrato de prestación de servicios o de obra, las medidas indicadas en este protocolo. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa. De igual forma reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, entre otros. Mientras que entre las responsabilidades del trabajador y o contratista se encuentra cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados para el empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar de trabajo. Y en el ejercicio de las labores que esta le designe reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegue a presentar en su lugar de trabajo o su familia. Esto con el fin de que se adopten las medidas correspondientes, entre otros. No podemos retomar esa actividad sin tomar unas medidas que nos permitan reducir en los entornos laborales, en los entornos de transporte, en los entornos que vamos a compartir, tener la posibilidad de reducir esa probabilidad de contagio. Porque eso nos permite controlar ese robo, controlar esa velocidad de transmisión de la enfermedad. Adicional a las medidas de uso adecuado de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus, el protocolo determina que se deben fortalecer de igual forma los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual y superficie.